Nada es más deseado por los hombres como la perfecta armonía entre mente y naturaleza, garantía de serenidad, sano desarrollo del camino de la vida y de la personalidad. El ámbito de los trastornos de la sexualidad es la prueba más clara de lo frágil que es este equilibrio, tan estable que puede atascarse y convertirse en la fuente de un sufrimiento tan generalizado que necesita ser reordenado como ocurre con los trastornos más discapacitantes. Esto es cierto tanto en el caso de los hombres como en los de las mujeres como en los de la pareja que, en situaciones de crisis, suele ver su intimidad trastornada o bloqueada por mal funcionamiento o falta de intimidad. Centrándonos en particular en la mujer, para ella la realización satisfactoria de su propia sexualidad es fundamental para lograr una sensación de ser mujer en tres cien sesenta y grados. El hecho de poder sentir placer, tener relaciones satisfactorias, dejarse llevar en la intimidad, tiene un dolor que va más allá del mero acto sexual, adquiriendo un significado que involucra no solo al cuerpo, sino también a la mente. Para una mujer, hacer el amor es algo tan mental como físico, además de algo representativo de la combinación del sentimiento. No es casualidad que logres sentir placer siete veces más que un hombre. Si esta simple vista puede parecer una ventaja, se sabe cómo, cuanto más inviertas en algo y más le cargas de importancias, más tenderás a querer que funcione de la mejor manera, por lo tanto, a comprometerte para evitar defectos. Si esta primer vista puede parecer algo natural, cuando la intervención de la mente se vuelve excesiva por un refuerzo de la naturaleza, se corre el riesgo de convertirse en una tentativa de solución que, por el contrario, impide que la naturaleza siga su curso. Imagínese la situación de la mujer que no puede sentir placer o deseo, y que intenta esforzarse mentalmente para sentirlo. Cuanto más voluntariamente intentará lograr lo que debería ser espontáneo, cuanto más lo que persigue está un paso adelante de sí misma, atrapándose en una paradoja planificada, que es, entonces, la base desde el punto de vista del funcionamiento de la mayoría de los trastornos sexuales. El trabajo de investigación experimental dirigido por el profesor Giorgio Nardone en el Centro de Terapia Estratégica de Arezzo, y realizado con la colaboración de los psicoterapeutas oficiales del Centro en Italia y en todo el mundo, ha permitido desarrollar estrategias terapéuticas específicas para la rápida solución de los sufrimientos inducidos por problemas de la sexualidad, mostrando cómo soluciones aparentemente simples también pueden aplicarse a estos con éxito. Cada protocolo de intervención se adapta estratégicamente al modo específico de manifestación del círculo vicioso, explotando la tendencia natural al placer como palanca vantajosa para facilitar el proceso terapéutico en sí mismo y transformar el problema en un círculo virtuoso, desbloqueando la paradoja que atrapa a la persona y a la pareja y permitiendo tanto a la persona como a la pareja realizar finalmente su potencial. La peculiaridad de intervención está en el hecho de que las técnicas terapéuticas estarán a menudo más orientadas solo a desactivar los mecanismos corporales y mentales que impiden la plena expresión de una sexualidad feliz, dejando que la naturaleza llegue al mayor papel. Retomando la evocación de De Cervantes, el hombre es de fuego, la mujer debe muerte, viene el diablo y sopla.